hola amigos cómo están espero que bien amigos en esta ocasión bueno estaba limpiando la cámara y no te molestes qué pasa mira esta moto es una una b-bax suzuki 115 115 y 115 que tiene como ya no trae encendido electrónico lo vamos aquí a la pata y mira la pata no baja pero lo primero que vamos a hacer es mirar si tiene aceite aquí vamos a medir para ver cuánto aceite tiene vamos a mirar si tiene aceite siquiera en la medida que es el medidor este bueno al parecer si ves quedó seco y lo metemos al menos tiene que pasar esto si ves sacar un poquito aceite al menos no es la medida pero quiere decir ni aceite no sé lo primero que vamos a hacer vamos a quitar la tapa del tiempo y vamos a mirar si hueca la canilla se saldría y no se trabaría si no es ahí quitamos la tapa volantá ya por último quitamos esta tapa a ver qué está pasando bueno amigos hemos soltado aquí pero aquí todo está está bien y entonces que vamos a hacer vamos a meter por aquí ya que es el creo que el dado 14 no perdón es el dado 17 vamos a buscarlo para tirar a ver si dándole presión un poquito o de pronto se regrese pues de pronto puede hacer que esté trabado allá la masa de clutch entonces pero vamos a darnos cuenta de algo acá entonces metemos aquí el dado 17 y o amigo esto está bien duro pero gira pero muy duro sí entonces que dicen ustedes será que bajamos el cilindro nos habrá dañado la biela entonces bueno voy a optar por bajar el cilindro ya y a ver el cilindro para ver si de pronto se nos dañó la biela igual si alguna cosa después tocaría que se ha matado el motor entonces vamos a bajar el cilindro a ver qué pasó ya encontré el problema no solte el cilindro porque algo me dijo no busques ahí que ahí de pronto no está el daño ya que cuando fui apretando allá me di cuenta que se fue suavisando el problema si ya no estaba tan atascado entonces decidí por bajar esta tapa y mirar con lo que me presentó se partió el tornillo este este tornillo se aflojó se partió y se trabó aquí y esto se mire esto está aflojo totalmente aflojo ya entonces vamos a ver qué más daño hizo vamos a ver qué más daño hizo esto ya vamos a retirar aquí esto déjenme buscarle para poner el celular bueno entonces amigos soltamos aquí vamos a ver qué pasó aquí miren el maltrato que tuvo está aquí pero pero no se dañó o sea en el momento que se aflojó la inestabilidad lo fue y ocasionó esto pero no está tan mal ya vamos a seguir quitando entonces vamos a quitar aquí pero antes de quitar aquí hay que quitar una vincha que trae esto aquí esta trae esta vincha aquí hay que quitarla ya vamos a quitar esta vincha aquí la quitamos de la siguiente manera ahí queda montada y ya podemos extraer esta pieza ya entonces qué pasó mira se partió se partió la uña funciona bien pero se partió una uña o sea que ya traen dos ya que esta es la que entra una entra aquí y la otra entra acá pero al partirse una ya sabemos que esta pieza hace daño entonces vamos a quitarla a ver si encontramos claramente el bugel dios quiera que así sea y vemos vamos a soltar esto a ver si vamos a tratar de sacar este bugel solo que si sacamos este solo este bugel de hierro es posible es posible que salga volando los resorte y todo lo que esto tiene ahí adentro vamos a ver para ver vamos con una pinzita ahí bueno amigo ahí salió no se voló nada pero es posible que se vengan los balincitos ya igual esto se pone solo en una forma así ya entra así dándole vuelta para que los balines se arrinconen y ella entre hoy entonces vamos a dirigir esta pieza a ver dios quiera la encontremos y reemplazar el tornillo aquel que se nos partió siempre menos mal no baje todo el sistema del cilindro sino que se me dio por ahí hasta allá y mirar la parte donde va el clutch y allí era donde estaba el problema pero eso pasó porque porque de pronto alguien cambió los dicos no apretó lo suficientemente las cuatro tuerquitas donde van los resorte los cuatro tornillos perdón y sacó uno que pasó que llegó a rozar en esta parte por aquí y se fue frenando hasta que se salió si mira como te puedes dar cuenta aquí la me dio movil y se salió el se salió el balincito pero ahora es fácil meterlo porque yo lo he hecho para allá el resorte y meto el pero eso es lo que tenemos que evitar para no complicarnos no complicarnos la vida en ese aspecto con ese sistema bueno entonces voy a mandar a buscar este huecito y vamos a ponerlo para armar y así quedaría todo funcionado amigos vamos a hacer lo siguiente vamos a meter el buje y vamos a levantar toda la pieza pero tapando allá para que no se nos vaya a salir algún otro resorte ya y vamos a intentarlo así de la siguiente manera la función de esto es la siguiente esto gira para que quede libre queda libre esta es la manera de quedar libre si esto no hace así en la moto, cuando metes el cambio tu motor se va a apagar y si lo va a ir a lo contrario y ahí nos gira, si ves, y ahí nos gira, para allá, si suave todo acá, para acá nos gira, porqué? porque los resorte se ponen, le hacen presión a los balines y se frena así, ya, entonces vamos a armar a ver cómo queda amigo lo que hacemos es que en pequeñito cuidado vamos a alinear esto, los dientecitos de cada dientecito que va a apagar, y con cuidado, meterlo con cuidado ya que si, si no lo metemos con cuidado se nos puede salir todo esto y ya te digo no sabes por qué entra así, por el maltrato que tuvo, ya, esta cuenta tuvo un maltrato ahí horrible, entonces vamos a buscar un dado, dado que entra aquí, dale un cuadro de golpe con el martirito caucho, bueno amigo, ya aquí le damos un cuadro de golpe, pero ya tu sabes que debe alinear, entonces que ya entro ahí, unos dientecitos que encaja, si ves, esto si ves, ahí le entra ahí, entonces pero tienes que meterlo hasta que quede pegado ya, y el quede pegado completamente, entonces vamos a terminarlo aquí, ya es que, bueno ahí si ves, entonces ya una vez que pegamos, ya ya podemos echar este, ya podemos echar este, este que tu ves ahí, este que es una abrazadera, para que quede estable, vamos a echarla hacia acá, como con un destornillador de pala, si ves, ya ahí quedo, quedo ahí, firme, entonces vamos a, ya, ahí está, esto es para este sistema, mira, para atrás, bien, todo firme, todo bien, ya, porque ahí es donde queda libre, para cuando metes el cambio, ya queda libre totalmente, entonces, pero para adelante, y ahí tiene que ponerse sigüeñal y todo, y ahí ella se entraba, ahí ya tiene un, que ese es el sistema, eso es lo que hacen los, los palines, si, me arraste, bien, pero para atrás, ya, entonces, ya vamos a meter, ya vamos a meter, la prensa, las pesas, las pesitas, estas, ya que saben que quedan ahí, y, la abrazadera, no se nos olvide, y apretar bien, apretar con este, y apretar con aquel, y probamos ahora, una vez ya apretamos, como dice, puse la escena acá, y desde la parte del sigüeñal, puse el dado 17, y apreté uno con el otro, para que así, mira, esta es la función, donde ya queda libre, pero para adelante, si ya tiene que girar, sigüeñal y todo, si, entonces, vamos a probar, ya sé que quedó bien, porque este era el problema, ya te explico, porque se hizo eso, si ve, ya está bien, ya, gira, ya, por qué pasó eso, porque este tornillo se aflojó, se salió, y en el momento que iba girando aquí, se trabó, y la, igual la, la pichón fue tan, tan fuerte, que aflojó esta tuerca, ya, y al aflojarla, se distorció, y por eso, le dio trabada, amigo, ya, entonces, vamos a sacar esto, ya estoy ahí, yo lo hago acá, entonces, la idea era enseñarte, porque se había, porque se había quedado así, el, le había pasado esto a esta moto, que se le había trabado el motor, amigo, no siempre es por lo mismo, a veces por el bendy, a veces el bendy se desarma, se traba, o, en otro caso, si se hubiese quedado seca, pero como te mostré al comienzo, no quedó seca, tenía aceite, entonces, por eso, descarte la idea de cubrir el cilindro, o la guía, amigo, aunque también puede pasar eso, pero solamente que la moto tenga un sonido de biela, o un sonido feo, pero esta moto, como yo la conozco, ella sonaba muy bien, entonces, me lo imaginé, entonces, el primero uno suelta acá, ya que, tú viste que yo solté la parte del cigüeñal, y moví, y moví, y iba duro, pero iba a aflojar en un momento, y yo sentí, que se aflojó en esta parte, entonces, amigo, espero que hayas aprendido, en tu nuevo video, chao.